¡Suscríbete al canal! 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 Todos los ha ganado Carlos Me está haciendo trampa Tengo un Santi de la suerte Esa torta ya digo mucho Ya, entonces ya le cansa Menos dos es nada más Solo si te toca uno o dos No te la ganas Obvio le va a tocar uno o dos Cero Es un sexto de posibilidad Ah ya no tengo compa Ah no de todas formas Y aparte el compa Ya no me acordaba del compa O sea desperdició mi ítem Tu odio te cegó Te cegó el odio Otra paz No se va a caer del estado De tantas estrellas Ya no me ha ido O sea ven Otra vez Tres estrellitas Tien la tocó Va a ver cuántas se acumuló Tien la tocó Y ahora dónde se va a poner esta mensa Al lado de mí No No hombre Creo que ahí estoy yo Todete es como Pitufina Es la única Toad De hecho los honguitos Pero los honguitos no tienen Los honguitos no tienen género A ver la historia del Del Mushroom Kingdom Está muy extraña Porque es humana O sea Ya valís Estoy aquí arriba Pensé que estaba abajo Como la princesa de los hongos No es hongo Es que tal dictadongo Dictadongo Es una dictadura Sí Este baboso Como Hitler Raza aria y él lo era O sea Pude haber caído en cualquiera de los dos teams Y caí en medias ¿Y ahora dónde quedó la...? Hasta el principio ¿Quieres una pata? Sí, por favor No, jamás Bueno Utilizaré mi... Este tablado está como armón Chiquito, ¿no? Sí Aparte porque no se vino Como acá el esquino No se ha ido ¿Se va a pasar? Sí Yo te voy por otro lado ¿Qué es ese versus? No sé ¿Qué hace eso, Nube? ¡Ay, no! Todos apostamos monedas Dependiendo de tu raza ¿Qué es eso? ¿Dependiendo de tu raza? Ricardo, apriétalo, por favor ¿Cuántos apostamos? Pues, ¿cuántos tengo? Diez Nah, pues, ahí todos tenemos un chorro ¿Qué es lo que hace una estrella? ¿Blow de balón? ¿Qué tenemos que hacer? Enflen el globo, enflen el globo Ricardo, no lo estás apretando, eh Es hold Ah, yo pensé que era jugar Pero ahora sí Que estupidez Hold? No Lo hacen a propósito Pero el de Yusha se está inflando más rápido ¿Por qué? No Porque le puso un poco Yo pensé que era apretarle ¡Qué estúpido! Yo también Pero ¿cuál es el chiste? O sea, nomás le picas y ya Así es Supongo que el que le pica primero Pero ya recuperé mis monedas Y yo ahora tengo muchas más monedas que antes Pero no tengo ni una estrella ¡Qué estupidez! Bueno, ya Hay que poner atención Ahí va a estar Vas, Yoshin Pero de todas formas te alcanza la estrella Si te toca Ah, pues sí, mira Yo también lo usaría Está arriba Con que te toque 5 ya No, con que te toque 3 ya llegas ¿Cuántos pasas tú? Pero me toque uno ¿Qué idioma hablan los Yoshis? Yoshiano Yoshika Ve, ya llegó Tavo Ponle O sea, ven último en el Paz Que elegante todo Con un Con corbata de moño Y luego ve O sea, ese es pelo O le creció otro hongo En el Esos son sus cabezas Son tumores Está en etapa terminal Sí, son cabezas Según los tuporeros Sí, porque o sea Si su cabeza es un hongo Le querían ver más hongos A ver, ¿dónde está? Son hongos, ¿no? Sí, son hongos ¿Cómo va a tener cabello? O sea, ¿tiene hongos sobre hongos? ¿Cómo va a tener cabello? ¿Dónde es eso? ¿Qué poco de higiene tiene esa? ¿Dónde es eso? Right here No, Tavo Lo van a regresar otra vez Espéranos, a mí también ¿En serio? Sí Nos hemos pasado por eso Corre ¿Y nunca los aplasta? No Pero no hay un final del tablero O sea, realmente No, es como una vuelta Nunca los aplasta Segura Otra vez Esto es contra mí Tenemos que ganar Ya ganaron equipo Porque están conmigo ¿Qué? Sign, seal, deliver ¿Cómo? A ver, dice Entrega tantos paquetes Como puedas ¿Dónde están los paquetes? Ah, ya Y cómo Ah, ya O sea, ustedes tienen que ir por el paquete Por las escaleras Y yo uso un dron Que sean Ya vieron cómo Pero vean cómo A ver, lleguen uno Para que vean cómo se agarra Se agarra con el Ah, bueno Con el de la derecha Ya agarré uno ¿Y a dónde lo tengo que llevar? Al camioneta de la derecha Nosotros somos los rojos ¿Listos? O sea, yo no agarra a uno Pero creo que es el siguiente ¿Y qué? ¿Cómo lo suelto? ¿Cómo lo suelto? Pues con el mío Este es el mío, Menso Tú eres el rojo Ah, yo soy el rojo Ahí estoy mioparado Me lo estás viendo Listo, ya Pero tu trono es rojo Pero es azul Sí, la pantalla es azul Ya, no, ya pónganle ¿Podemos dividirnos en pisos? Yo agarro el primer piso Y el segundo ¿Quién llega el primer piso? ¡Stato! Pero hay dos Sí, pero mira, todo Ni siquiera llego O sea, el del último piso Llega bien rapidísimo Pero pues divídense los pisos ¡Ay! ¡Ay! Es que no podemos empalmarnos O sea, solamente puede avanzar Pero ustedes pueden cargar De dos en dos Y yo no ¿Sí? ¿De dos en dos? Sí O sea, nada más le vuelves a picar ¿Verdad? Y lo agarra No, yo lo agarré como de Como por duplicado Pero sí se puede agarrar Definitivamente la tecnología La tecnología aquí es la... No, no sé si se puede ¿Puede? No voy Ah, hasta arriba No, no sé si los de arriba No puedo llegar Pues es que si te quedas arriba Y solo se puede de dos No se puede de tres también No, hombre, calmate Si no, no puedes ver Es peligroso para la seguridad No, no llegué ¡No! ¡Me ganaron por uno! Porque Tau llevo dos Acuérdense que tienen que chocarla Ay, bueno, el de globo Tau llevo dos